Mi gente activo, muy buenos días para todos. Lluvia de bendiciones primeramente. Vamos a poner nuestro día en manos de Dios. El día de ustedes y de toda su familia. Y el de jugadita del día completo. Lluvia de bendiciones para todos y así nos fuimos. Hoy es lunes, 8 de noviembre del 2021 y estoy aquí, atiende aquí, oye ahora hoy. Jugadita del día, tu patica, lo que yo doy. Que tú sabes que no fueron los que ganaron ayer, ¿verdad? Entonces ya tú sabes, ayer no fue pésimo, pero antes de ayer no fuimos de 5-5, oye eso. De 5-5 y ayer entonces cogimos unos cuantos. Le pido disculpas a las personas que siguen mi programa en el área de la Lidón de Santo Domingo, República Dominicana, los que me siguen por la jugadita de allá. Ayer me crucé, busqué una información errónea, estaba un poquito rápido, no confirmé y se fue. Y me crucé, ok, entonces la gente de la Lidón le pido disculpas por lo de ayer. Fue un fallito, pero de una vez vieron gente, me gusta, porque hay personas que ven mi programa y de una vez me tiran. Hubo uno que me escribió y me llamó también. Me oye, un error en el programa. Mi hermano Luciano Cruz, gracias mi hermano Luciano. Gracias por siempre estar pendiente con mi programa. Y lluvia de bendiciones para usted, ok. Y gracias también, hay otra persona que me escribió ahí en el programa y me dijo también de eso de la Lidón. No tengo tu nombre a mano ahora, pero muchas gracias por la información y gracias por estar pendiente a mi contenido, ok. Entonces, en el día de ayer te voy a dar mis resultados. En el día de ayer te dije, Denver Bronco, préstame la tabla y mírala ahí. Denver Bronco, te dije, a ganar. Y te dije, me gusta Denver Bronco por su defensa, ok. Me gusta Denver Bronco por su defensa, dije. Y así mismo fue. Denver Bronco ganó el juego 30 por 16. No dejó que Dallas accionara, ok. No dejó que Dallas hiciera su juego. Porque la defensa, eso es lo que significa. Y entonces, eso fue, ese fue ese jueguito que yo te di a esa partita cuando a ti se hacía ayer. ¿Te acuerdas? Ahora te voy a... Ese fue el único que nosotros cogimos ayer, esa partita. El que la gente vio más difícil para que tú veas. Denver Broncos, te di. Entonces te di a Tennessee, a más. Y se dio a menos. Te di a los Raiders a ganar en el Money Live contra los New York. En el último, faltando 54 segundos en la zona roja, loco, por anotar. Y nosotros pujando y que va. Se acabó el partido, perdieron. Te di a Utah, ya se vieron ganando de 10 puntos en el juego. En el tercer cuarto, perdieron. Y lo de Santo Domingo, ya te dije lo que pasó con la Lidon. Pero hoy es lunes. Hoy tenemos cosas nuevas. Hoy, nueva semana. Nuevas cosas, nuevas informaciones para ustedes. Estén pendientes al programa. Que en la semana les voy a decir. En qué día les voy a hacer el en vivo. Porque estoy ubicando también dentro del tiempo mío. Y una hora que sea asequible para ustedes. Que sea cómoda. Que ustedes tengan un espacio también. Estoy tratando de acomodarlo dentro de mi horario. Para hacerlo un en vivo. Porque recuérdate que quedan 100 dólares. Y es para dos ganadores. Y se los voy a mandar de un bajo. Porque hubieron dos que ganaron. Y eso fue el ganó, pero no cubrió. Ganaron, pero no reclamaron su premio. Entonces, los que están aquí. Ese premio es para ustedes. Tengan activos y manténganse escribiendo. Y compartan mi video. Y mándenme gente que se suscriban a mi canal. Acuérdate que después viene otro incentivo. Mira. Le gustan. Con tu nombre por ahí. Así. Ese es mi nombre, mira. De los cardenales. ¿Te gusta? Le tengo un regalito por ahí extra. Después. Más adelante. Para las personas que están activos con mi programa. Y para las personas que me van a ayudar. A compartir mi programa. Y a decirle a las personas que se suscriban. Y que estén pendientes. Que activen su campanita. Y que dejen like. Oíste. Con esas personas. Esos son los que se van a mantener activos. Con jugaditas del día. Ok. Hoy. Es lunes. Venimos con. Hoy es lunes de NFL. Recuérdate que siempre se queda una NFL para el lunes. Otra para el jueves. Y el domingo es la gran cartelera. Pero hoy. Te tengo una NFL. Como a ti te gusta. Venimos por ello. Y te tengo dos hockey. Tú sabes que nosotros estamos duros en el hockey. Tú sabes que estamos mandando paticas para allá y para allá y para allá con el hockey. Mira. Ayer soltamos el hockey. Y mira como se fue la jugadita. Oíste. Entonces. Atención aquí. Que hoy. Te tengo el hockey. ¿Verdad? Y eso. Y te digo. Mira. Que me ayudes compartiendo mi programa. Tú le dices a las personas. Tú me compartes aunque sea con uno. Hasta con uno que tú me compartas. Yo me siento bien. ¿Por qué? Porque yo te llevo informaciones. Te llevo análisis. Te doy comentario en base a mis conocimientos. Compartiendo. En los numeritos. Recuérdate que yo te doy un equipo. Pero también te doy un motivo. Y un por qué. Te doy una explicación. Como el caso ayer de Denver Broncos. Que viré el barco. Que nadie se lo esperaba. Que yo te aseguro a ti. Que pocas personas. Pronosticadores. Vieron a Denver ayer. Porque recuérdate que yo estoy aquí. Y aquí en Estados Unidos. El fútbol americano. Es el juego de ellos. De los gringos. Y. El entorno que a mí me rodea. Son personas de fútbol americano. Exactamente. Pero tú ves que yo cojo una patica a veces. Que son así certeras. Porque es que nosotros paramos debatiendo. La semana completa. Y de ahí yo voy pasando. Y cogiendo información. Y me gusta este por esto. Y aquel. Y que vamos a ver en este. Y que este. Porque son personas que están activos. Y personas que viven el día a día. En el fútbol americano. Ok. Entonces ponte activo con mi patica. A veces las estadísticas fallan. Eso. Eso es. Eso no va dentro del pronóstico. Porque yo no tengo una bola de cristal. Ahora yo creo que sí te paso una buena información. Una información que. Que es confiable. Y. Tratando siempre de hacer el mejor de los análisis. Ok. Y de buscarte la mejor opción. Por eso cuando me gusta un equipo. En el. En juegos de reloj. Siempre. Trato de acomodarlo. Cuando es NBA. Y es. NFL. Le compro para acomodarlo. Para acercarlo más a la victoria. Porque cuando tú. Das una gabela. Tú. Tú con tu equipo. Que tú apuestas. Tú lo alejas de la victoria. Porque tú le estás poniendo una victoria. Pero con un objetivo. Que si no logra ese objetivo. No ganó. Entonces tú lo acercas más a la victoria real. Que la victoria real es la que vale. La victoria de cuando yo. Porque el jugador. Y el equipo. No tiene que ver. Que el juego pasara de 10 y de 12 puntos. El equipo solamente tiene que ver. Que ganar. Aunque sea de uno. Hasta por un error de la ampalla. Que ganó. Se anota win. Y ganó. Ok. Entonces por eso te lo trato de acomodar. Porque ese es mi trabajo. Buscate una buena opción. Y aparte de que es una buena opción. Entonces acomodártelo a mi estilo. Como todo buen cocinero. Oíste. Que trae su propio sazón. Entonces mi gente. Vamos allá. Gracias por el apoyo. Ok. Y hoy estamos libres en la lidón. Gracias a Dios. Porque ayer no nos fue nada bien. Pero mañana venimos por ello. Porque hoy. Vamos a darle mira. El checker out. A los números. Para que mañana entonces venimos con la flecha. Tú sabes que nosotros no nos quedamos dados. Que nosotros somos rúticos y furiosamente venimos por ello. Y hoy. Atención aquí. Que te trajo una NFL. Mira. Toma. Agárrala. Así de ganzúa te la voy a poner. Atención aquí. Es el juego de Chicago. Que está visitando a Peace Bull. A los Steel. En su casa. Chicago con un récord de 3 y 5. Y en la ruta 1 y 3. Ha anotado hasta el momento 123 puntos. Promedia 15.37 por partido. Atención aquí. Y a ellos le anotan. 195 puntos han permitido hasta el momento. 24.37. Escucha la diferencia en la cantidad de puntos que ellos anotan. Y la cantidad de puntos que le anotan a ellos. 15.37. A 24.37. Hay 9 puntos. Todos los partidos. A nivel de estadística. Que a ellos le sacan de ventaja. Ningún equipo. En ninguna parte del mundo. Con una diferencia de 9 puntos. Por debajo. Sale ganador. Hasta donde yo lo tengo entendido. Y Chicago ha perdido 3 partidos en línea. Ellos van contra Peace Bull. Los Steel. Que van en casa. 4 ganados y 3 perdidos. En su casa. Peace Bull. 2 ganados y 2 perdidos. Han anotado hasta el momento. 132 puntos. Y han permitido 142. 18.85 promedian. Que ellos anotan por partido. Pero tienen una defensa de 20.28. Buena defensa. Todavía no han alcanzado. Y le han pasado. En números. La defensa de la ofensiva. Pero Peace Bull. Ha ganado los últimos 3 partidos. Que ha jugado. Ok. Y Chicago. Ha perdido 3. Peace Bull. Es mejor defensa. Que Chicago. Recuerda que te hablé de la defensa. Ayer en los juegos de reloj. Peace Bull es mejor defensa. Porque que es. Que a Chicago le meten casi 25 puntos por partido. Y que. Y la defensa de. De los Peace Bull. 20 puntos. Aguanta. Pero la ofensiva de Chicago. Es 15 puntos. Que anota. No son. No. No concuerda. Para Chicago. Ganarle el partido. A nivel de defensa. Peace Bull. Es mejor equipo. Que Chicago. Y Peace Bull. Ha ganado 3 partidos consecutivos. Y Chicago. Ha perdido 3. Los Peace Bull. Le dan 7 puntos de ventaja. Recuérdate lo que te dije. Antes de hacer este análisis. Cómprale 5. Para que lo acerque más. A la victoria. Para que solamente Peace Bull. Tenga que ganarle 2. Peace Bull. En la NFL. Esta noche. En el juego de los lunes. A ganar. Dando 2 puntos de ventaja. Porque Jugadita del Día. Te dijo. Que le compre 2. Que le compre 5. Entonces. Nos vamos para el hockey. Ahí mismo. Y en el hockey. Buffalo. Está visitando a Washington. Atención aquí. Con estos numeritos. Buffalo. Con un récord de 5 y 4. En la ruta. 1 ganado. Y 3 perdidos. Va en la ruta. Buffalo. Han anotado 33 puntos. Hasta el momento. Han permitido 31. Promedian 3 puntos. Por partido. Y a ellos le anotan 2.81. 2 puntos más que el oponente. Han anotado en lo que va de temporada. Y Buffalo. Ha perdido 4 juegos consecutivos. Ok. Washington. Con un récord de 5 y 2. En su casa. 3 ganado. Y 1 perdido. Y 1 perdido. Han anotado 37 puntos. Hasta el momento. 3.36. Promedian por partido. Y a ellos le anotan. 29 puntos le han anotado. Hasta el momento. Atención a esta estadística. 2.63. Le anotan por partido. Tú recuerdas lo que yo te dije. Que en el hockey. Una estadística. Una efectividad de 2.65 en abajo. Se conoce como una buena efectividad. Y un equipo con una buena defensa. Entonces Washington tiene una buena defensa. Mira. Su portero. El que aguanta. El verdadera defensa de ellos. Tiene un promedio. A él le anotan 2.44 por partido. Es el número 16. A nivel de portería. Como defensa. En la NHL. Y Buffalo. El portero de Buffalo. Le anotan 2.50 por partido. Es el número 19. En toda la liga. Ese juego tiene 5 gol y medio. En la línea. A mí me gusta menos. Te voy a decir por qué. Por la defensa de Washington. Porque es que a Washington le promedian 2.63. Y Washington ve en su casa. Washington ve imponer su juego. Buffalo ha perdido 4 juegos. Washington. Washington en su casa. Va a dominar la tropa. También me gusta Washington en el Money Live. Pero da mucho. Porque da 25. Y en algunos lugares da 27. Entonces la mejor opción en ese juego es. Washington y Buffalo. A menos de 5 gol y medio. Esa es la segunda patica que te tengo. Y eso es hockey. Y seguimos en el hockey. Ahí mismo en el hockey. Seguimos pegaditos. Porque la cartelera es recortada hoy. Los Ángeles King. Están visitando a Toronto. Ok. Los Ángeles con un récord de 5 y 5. Han anotado 30 puntos hasta el momento. 2.72 promedian por partido. Y han anotado 31. 2.81. Una defensa promedio. No es mala. Pero tampoco es de la más excelente que existen. Ok. Entonces. Entonces. Han anotado hasta el momento. 32 puntos. 2.66 promedian. Y le han anotado a ellos 32 puntos también. Van parejo. 2.66. Una buena defensa la de Toronto. Y va en casa también. El portero de Toronto. Es el número 5 a nivel de defensa. En toda la NHL. Le a promedian por partido. 1.88. Menos de 2 goles. Le anotan toda la noche. El portero es la verdadera defensa. En el hockey. Porque el portero es que está ahí aguantando todos los cantinazos. Y bloqueando. Y cogiendo por caretazo y de todo. Y estrayones. Y llevándose la portería para allá. Y haciendo de todo. Entonces. Esa defensa de Toronto. Se debe imponer porque va en casa. Y. El portero. De Los Ángeles King. Promedian. 2.47. El número 18. Mejor de la liga. En la NHL son 32 equipos. Entonces significa. Que es buena defensa. Porque está en el lugar número 18. Si estuviera del 27 en adelante. Ya tú dices. No. No es buena defensa. Entonces tiene buena defensa. Ambos equipos. Y el partido tiene 5 goles y medio. También me gusta menos. ¿Por qué? Por la defensa de Toronto. Porque es que Toronto ven casa. Y le promedian 2.66. Y ese portero de Toronto. Es el número 5. Mejor defensa de toda la liga. Busca los numeritos. Que tú sabes que jugadista del día no se equivoca. También me gustaba. Toronto en el Money Live. Pero da demasiado. Da 27. Y quise acomodarte lo mejor. Y dije. Me voy con el a menos. Y busqué la estadística. Busqué los numeritos. Busqué los números de los porteros. Y digo. No. Pero aquí es que no fuimos. Entonces. Los Ángeles King. Visitando a Toronto. A menos de 5 goles y medio. Esas fueron las 3 paticas que te traje para hoy. Lluvia de bendiciones. Activo con mi programa. No se te olvide compartir mi canal. Compártelo. Dile a las personas que se suscriban. Que entren a mi canal todos los días. Que yo doy patica de la que gana. Oíste. Lluvia de bendiciones. Que no se te olvide de dejarme un like. Y producción cuando tú quieras yo. No se te olvide de dejarme un like.